Hoy tendremos el inicio del top. Tuvimos la semana pasada el top del once histórico de Zapriza. El de Andrea es muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Vamos a hacer... Sí, el de Andrea me gusta, porque apareció Vladimir Quesada, lateral derecho. Yo lo metí. Un poco... Adonis Hilario, un jugadorazo. Yo he jugado contra él y era buenísimo. Enrique Díaz, ¿verdad? Sí, Enrique Díaz, yo creo que tiene que ser fijo. Odis Jaques, Bolaños... Yo metí un poquito más de juventud. Usted dice Bolaños y yo veo ya como una cara del director que dice... ¿Qué pasó ahí? No voy a ver a ver quiénes, ni a volver a ver quiénes. Pero hubo tops que son gente de los ochentas o por allá. Entonces, yo también metí, por ejemplo, a Gabriel Vadilla, metí yo. Para mí, para mí ahí no. Yo metí a Gabriel Vadilla. Yo metí a Gabriel Vadilla. Para mí Gabriel Vadilla. ¿Por qué amarilla? ¿Por qué amarilla? Es que se me dieron las tarjetas. Cuando hacemos un top, o sea, es tratar, según la opinión personal, de decir, ¿cuáles fueron los mejores en su puesto en la historia del Zapriza? Yo quiero hacer una pregunta rapidísima. Para mí fue lo mejor. Yo también la pregunta. Hay muchos nombres que se quedaron afuera. En ese top, es que yo no sé si me perdí. De pronto uno se pierde. Ahora hay mucha dispersión en este mundo digitalizado. Si en el top decía que había que incluir o excluir jugadores por la época. ¿Verdad? Yo no entendí eso. Yo entendí que era... Pero ahora, el tema es el siguiente. Fueron los mejores, de acuerdo con criterio. Vos decís que faltan amarilla. Exactamente, es criterio cada uno. Entonces, ¿vos crees que el suyo es el mejor y solo ese es el correcto? No, no, no. No, no, no. El mejor top fue el mío. El que está cuestionando. El que está cuestionando a la hija y a Bolaños. Es que es lo que va a decir. A la hija y a Bolaños. Le voy a recordar cuál fue el mío, porque hoy me toca abrir a mí el de la liga. Ah, ok, ok. El mío fue Marco Rojas en la portería. Sí, yo también. Yo también puse a Marco Rojas. Centrales, Walter Elizondo y Roger Flores. Yo los puse. Mariano Torres, Walter Centeno, Rolando Fonseca, Edgar Marín y Euristo Coronado de Dery Yaques. Sí, yo pasé adelante. Es como para que te cuente hoy. Yo también. ¿Cómo contré? Es que me copió, que me quitó. Bueno, hoy, lo que quería decir es que hoy, es más, mi querido Pelloyo, aquí de la productora Fepso, venido directamente desde Ciudad de México. Está a préstamo, que él pertenece a toda la industria televisiva mexicana. Voy con el top de una vez. Para dejar este tema de una vez. Vamos a arrancar el top, atención, amigos liguistas, el top del once histórico de Liga Deportiva La Jueva. Bueno, pero mañana, Marte, vamos a hacer una pequeña revisión porque... Y el de la semana pasada, sí, porque la gente... Sí, sí, vamos a repasarnos de esa prisa todos, pero vamos, voy de una. El once histórico de Liga Deportiva. Aquí está. Coincido. Alejandro González en la portería. Lateral por izquierda, Luis Raquel Ledesma. Él es la demás. Por derecha, Harold Wallace McDonald. Centrales, Mauricio Montero. Y puse a Luis Marín, aunque hay grandes nombres, pero viendo los números y lo que representa Marín y lo que hizo Marín mientras estuvo en la Liga, yo creo que hay que darle un lugar... Y Marín jugó bastante tiempo fuera. ...en la saga de la Liga. Medio campo, Óscar El Macho Ramírez, Álvaro Solano, Juan Callazo y Javier El Zurdo Jiménez. Adelante, Alejandro Morera Soto y Errol Daniels. Si ustedes quieren ya no hacer el top el resto de la semana... Yo veo ahí... Nada más un detalle. ¿Qué hubiera pasado? Que creo que Callazo se podría poner entre los dos. Veo ahí un agujero tremendo. Y no voy a decir el nombre por respeto al jugador. Pero ahí hay un agujero que luego te lo voy a comentar. Andrea, dígalo. Andrea lo tiene aquí. Decidlo, decidlo. Lo voy a decir. No te guardes las cosas. Yo lo acabo de decir. Lo voy a decir. Me habéis picado. Con todos mis respetos a Mauricio Montero. Con todos mis respetos. Que esté ahí Mauricio y no esté Fernando Sosa es sangrante. O sea, lo que está pidiendo es una tarjeta amarilla acá. No, no, no. A ver, a ver. Totalmente. Es que es un gusto de él. Años luz. Es que es un gusto. Mi respeto a Mauricio. Tiene, tiene. Esto voy con los once. Mauricio, insisto. Cuando yo llegué a San Ramón, se acababa de ir él. Pun de honor. Entrega. Pum, 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 pum. Fernando Sosa era calidad, intensidad, anticipación, lectura táctica. Y un jugador con un nivel muy por encima de los futbolistas de aquella liga. Sí, sí, sí. Venía a jugar de... Había jugado a Argentina. Sosa era espectacular. De hecho, les voy a dar un dato. Espectacular era. Les voy a dar un dato. Y por ahí hay otro, señor Víctor. Para que aumenten su educación futbolística. Hernán Fernando Sosa debuta con Liga Deportiva La Juelencia en el partido contra River Plate. River Plate. Sí, sí, sí. En la Copa Intercontinental del 25 de julio de 1987. Yo llegué. El partido queda 0 a 0. Claro. ¿Tú estuvo ahí? Claro. Y allá fue goleado. El partido queda 0 a 0. ¿Sabe qué significó ese empate para Hernán Fernando Sosa? Su decimotercer partido frente a River Plate sin perder. También la tarjeta. No está ni la tarjeta. No. Se desaparecieron. Lo que pasa, porque también está Walter Elizondo. Hay un montón de jugadores. Pero la historia de Mauricio en la liga y lo que provoca. Adelante. De hecho, hay uno de la vieja escuela, que es Alejandro Morelia, digamos, como de sus ídolos. Y dos de la época moderna, que son Wilmer y Mauricio Montero. Que están metidos en el liguismo de una forma total y absoluta. Y yo creo que eso tiene un valor. Y siendo jugador de la liga, incluso va a Italia 90, es parte de esa gran gesta. O sea, creo que hay elementos para decir que se ganó. Mauricio, el señor de Lucas, Mauricio, yo a Mauricio le respeto profundamente. Y es cierto que Mauricio es sinónimo de Liga Deportiva La Jolense. La despedida que se le hizo, tiene ese factor de jugador entrañable, que buena gente, que tal y que cual. Y evidentemente luego daba un rendimiento. Fernando Sosa, no tenemos tarjetas amarillas, pero tenemos roja. Tenemos tarjeta roja. Targeteado. Y yo, con todo mi respeto, porque es el jefe, le voy a sacar la tarjeta roja. Y así empieza el top histórico. Que empiece a sacar tarjeta roja. Yo no quiero hacerlo, ya tengo miedo. Tarjeta roja. Además, Andrea decía, Andrea, díganme para el que no lo voy a decir. No, es que quería saber la justificación de Cris, de por qué no metiste a Wilber, el pato, López. Porque, de hecho, vuelva a ponerme la pantalla, Peyoyo, por favor. Le voy a enseñar cuál es el técnico. Y hay una razón específica del por qué. El técnico es Álvaro Graham McDonnell. Porque la liga del 83-84, que tiene a Óscar Ramírez, a Álvaro Solano, a Juan Callazo, el otro era Jorge Echévese en ese medio campo, es probablemente la liga que mejor ha jugado. O sea, el equipo que más espectáculo ha dado. Entonces, estoy tomando el medio campo de esa liga deportiva lajuelense por lo que representó. Esa liga tenía adelante Omar Arroyo, que era otro jugadorazo. ¿De San Ramón? Sí, Omar Arroyo tenía Tomás Segura, pero fue un equipo espectacular. Omar Arroyo era Omar Arroyo y Gugi Ulate. Esa liga no solo ganó, es la liga que mejor he visto yo jugar. O sea, era un equipo espectacular. Entonces, no está Wilmer porque, debo decir que el medio campo de Óscar Ramírez, Álvaro Solano y Juan Callazo, creo que ningún equipo en la historia de este país ha repetido, a nivel de clubes, un medio campo con la calidad que tenía esa liga deportiva. Y ahí, defendiendo el gusto. Y ahí, defendiendo el gusto. Falta una hormiguita. Sí, bueno, pero no podemos hacer un equipo de 20. El señor entrenador, el señor entrenador que me vacilaba, a mí me vacilaba con la nariz, tuve la suerte de tenerlo de técnico en San Carlos. Fue mi técnico en San Carlos. Él era defensor derecho, ¿verdad? Y me vacilaba siempre, siempre se reía de mi nariz. ¿Y por qué? Porque, no lo sé, yo no sé. ¿Le decía Condorito? ¿Cómo le decía? Yo no sé qué vería. No, porque yo me cortaba el pelo con las patillas muy arriba y en el vestuario. Él era muy vacilón. Tenía un humor muy... Y llegaba y me decía, ¿cómo se cortan las patillas así altas? Que se le ve más la nariz, que parece un tucán. Y además con esa voz... Sí, sí.